Buenas tardes, dijo usted que es evidente o es perfectamente razonable el porqué de los premios, el premio que se consiguió en Portugal y luego también que tengamos el honor de hacer el festival y el congreso del 2016, pues nada más que ver este entorno aquí, este palacio de la marioneta, y yo creo que los premios también, pues habrá parte de suerte, pero gran parte de trabajo, ¿no? Ustedes hacen todo este trabajo y nada, felicitaros, pero bueno, yo sono Pinocchio, mi Pinocchio naif, es como un regalo, un regalo que me he hecho para mí mismo hace mucho tiempo, porque la vida, la aventura de Pinocchio es tan profunda en aquel que he vivido en mi vida desde pequeño, y seguro por el futuro, que he pensado dibujar algunas partes de la historia de Pinocchio para vivirla yo mismo y luego para transmitirla a los espectadores, a las personas que encuentro en la exposición. Es por eso que hay algunas partes de la historia de Pinocchio, dibujada, pintada, pero también la exposición se hace por una función de teatro. Hay una actriz en este caso que os acompaña a todos en este viaje, y en poco tiempo pasará un trocito el principio de este viaje, de este sueño. Y bueno, la cosa, la historia de Pinocchio es conocida, pero hay unas partes que mucha gente no conoce, aquí está sobre todo la parte donde Pinocchio muere, Es sí, claro, es terrible, pero luego alguien otra vez, nunca muere el muñeco. Y qué decir, la idea es que todos nosotros tenemos una parte de Pinocchio, algo de diferente, algo de particular. ¡Hero, pero bueno! ¡Gero pinotxa! ¡Horzeguen! ¡Abesti bat mandatu! ¡Nanana! ¡Ssh! ¡Eta desaguetu mitan zen! ¡Azken dauean! ¡Hop da pera asko zen de muliki azpian! ¡Eta bakoitzak abesti bat zukan! ¡Denak buruzikasen duen! ¡Eta norbait irakustea pentsatu noen! ¡Baina nori! ¡Amari! ¡Gagun bati! ¡Azkenan! ¡Miliragun margola aria irakutxintzikin! ¡Eta hone! ¡Horrentru! ¡Narazki asko eritzezki! ¡Ano sobrillan! ¡Agemen dauean goztiak! ¡Oi! ¡Eta es gana da! ¡Pampin bat mandatu! ¡Pampin bat! ¡Eta pampin bat! ¡Pampin bat! ¡Eta jepeto! ¡Bere pampinia! ¡Intenas! ¡Bere pampinia! ¡Pampinat! ¡Pampinat! para que te veste a un y hasta luego en arriba y dice aquí estamos con que es el arquitecto que llevó a cabo el proyecto del museo bueno, de esta planta del TOTIC y en particular del museo el arquitecto que hizo el edificio fue otro y el edificio fue diseñar la exposición las exposiciones nos has dicho antes que empezaste con los títeres y adentrándote en este mundo que no se conoce mucho cuando estabas en la carrera bueno, cuando terminaste la carrera de arquitectura exacto bueno, acabé y no tenía mucho trabajo y me encargaron una cenografía y hablando con la compañía de la cenografía les enseñé comentando cosas que hacía cuando era pequeñito les dió mucha gratitud y me dijeron bien ¿por qué no te vienes con nosotros? y me apunté un poco y estuve dos años haciendo títeres por ahí y me gustó mucho porque aquello lo hacía yo cuando era pequeñito con diez años o nueve o diez años y aquello que hacía yo con diez años que el maestro me castigaba por hacer el búho que uno de mayor me sirviese para ganarme la vida pues me pareció fantástico entonces es una eso anima mucho cuando eres una amenaza personal pensaba por justicia pensaba por fin alguien ha servido todo esto que a mí me pasaba bueno, es que la vida sirve para vivir y para jugar es un modo de vida, ¿verdad? para el títere sí el títere tiene es toda la parte que no que no que no no se puede explicar porque la vida tiene una componente que que es que es mágica y y además todos hemos sido niños y de niños vemos el mundo de una manera muy mágica luego de mayor nos olvidamos y a lo mejor y hay mayores que nos la recuerdan y luego de nos ha recordado ahora vosotros estáis en una edad que lleváis perdiendo esta magia pero no la perdéis nunca de verdad porque luego no sabes qué hacer si la pierdes esta magia hay gente que no quiere ser mayor yo quería ser mayor pero nunca quise dejar de ser niño y yo no he dejado de ser y no se abren los seis por ser niños ¿sabes? al contrario queda extraño que un arquitecto que es una ciencia en la arquitectura y en la matemática la física todas son ciencias muy exactas y muy cuadradas dicho de alguna manera y queda así como fuera de lo de lo normal entre comillas que se dice normalmente que un arquitecto diga estas cosas ¿qué le dirías tú a toda esta gente que pues ingenieros arquitectos técnicos exactos que dicen que en la vida hay que cogerla de manera exacta y muy no descartes mira el mundo común de los títeres de arquitectura y otras cosas no son ni las matemáticas ni las fisicas son las personas es decir si tú si tú te gustan las personas entonces haces cosas para las personas entonces puedes hacer casas necesitas las matemáticas necesitas ser carpintero para hacer un muñeco necesitas calcular para que una casa no te caiga pero haces cosas para que la gente esté mejor es un medio es un medio si el objetivo son las matemáticas ni serás feliz ni lo harás el objetivo son las personas y utilizar esas matemáticas para que todos estén mejor es decir que por eso que hay mucha gente que se pierde por la técnica o la tecnología la tecnología es algo que está al servicio de las cosas no es la cosa es al servicio y ahora y ahora yendo a la exposición de esta museo del títere de aquí ¿cómo lo viste? o sea cuando te dijeron tú presentaste el proyecto ¿cómo lo presentaste? ¿cómo lo vendiste? ¿qué tiene de especial? dije mira yo no quiero los niños no les gustan los museos no voy a hacer un museo yo voy a hacer una casa para los títere es un sitio donde donde guarden sus secretos y los guardemos pero no no quiero que le haremos museo porque los museos dan mucho corte entonces quiero enseñar de dónde vienen cómo los cuidan que no todos son iguales que cada uno representa papeles porque entonces pasas por la galería de los buenos los malos los feos los malos luego quería explicar el milagro de Pinocho eso que donde toda leña se convierte en un muñeco para eso sirve la tecnología porque esto tiene tecnología para pero muy sencillita entonces a mí me gusta mucho porque cuando la gente lo ve ve magia luego también quería explicar que todo al final esta biblioteca infinita que se ve que era de libros para que se viese que el mundo de los cuentos es infinito y todos los pueblos de todo el mundo de todos los continentes están llenos de historias que sirven para entender el mundo y si no subiesen los cuentos los niños no entenderíamos el mundo nunca porque de mayor lo que hacemos es acabar de entenderlo que no se lo he explicado de pequeños pero bueno tú lo aprendes de pequeño y lo hice por ganas de ir a un sitio ahí ver que el títere que me había hecho muy feliz a mí podía hacer feliz a la gente puede ser ese museo la casa de los propios niños también con los títere claro claro es que yo imagínate esto con unas vitrinas y con unas cartelas y como si fuesen joyas un títere no es un muñeco un títere es 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 un muñeco que que tiene un alma que se la da la persona que lo mueve y la persona que lo mira entonces se convierte en algo pues con eso nos quedamos bueno bueno Kaisoana ¿Zuizan zera pixkat hemen Elena haurikuside bueno ba antzazlanen bueno antzaztuzuna azuk eta explikatu diguzuna pixkat ba Pinotxon historietan nola nola así dan pixkat así era ¿Onta higuz o pixkat zertan datzan zauk antzaztuzuna bueno ba historibada pertsona bate kasuntan nik amestetela Pinotxokin eta Pinotxok kontatze itela bere historio eta hor dun ba erakusketa da ba ibere historian representazia bezela eta irudikatzea marrazki hauen bidez eta bueno nik kontatu itet historio Jartze altzad nervioso jende aurren zer eta bai eta zer da zule lehenengualdia antzaztuzula jende aurren edo benautik praktikatu zu ez lehenago antzer keiten menta herren tolo san eta bueno bai obran bat indet bain jogana eta nola nola asisteizan gustatzen antzerki mundun edo nola sartu zinean nire ama aktoresa eta argun beti denik ikusi izan nete txen mundu nolako edanez eta txikitan iten antzerkia gustatzen eta hor dun apuntatu nitzen nira bak ematzen klasea eta gustatzen eta eta Pinotxon historian ze sentimentuk aukketu itzakeu ze aktore batek antzestek orduan sentimentu asko adirazte ditutazuk ze zure interpretasen ze sentimentuk saiatu adirazte adirazte bueno eskip pinotxon historian nahiko tristea momentu batzutan eta tristura adirazte batzai ume egez baina ez den nahire dizutzea eta orduan gero nora bukaera nahiko ondo bukatzea historia eta horrekin geatzea nahi agot bauebe nekin geatzea deskarikas gero desde pequeno hasta creo el futuro entones un personaje conocido de todo el mundo bueno aquí estamos con Juan Juan tú eres el creador de la exposición que hemos visto antes y bueno primero dinos como se te ocurrió hacer una exposición como esta bueno como podéis ver soy muy mayor bastante mayor entonces trabajo en la pintura en el teatro hace muchos años he pintado cuando era pequeñito entonces es normal que me ocurra de hacer cosas el tema de Pinocho es importante porque es un cuento una historia que siempre ha vivido en mi alma el que a mi me interesaba era esta carrera que él hace para encontrar un cambio un cambio bueno en el cuento de marioneta pasa al niño pero yo creo que es una metáfora de todos los cambios que podemos tener nosotros de niño adolescente de adolescente mayor de pobre a rico de gordo a delgado un cambio y por eso he pensado de entrar dentro del personaje de Pinocho vivirlo como un ser que es diferente de los demás para enseñar la dificultad que tenemos cuando estamos en una situación diferente de aquel que pasa en la sociedad entonces la historia de Pinocho yo soy Pinocho yo entro en el personaje de Pinocho para vivir su historia y para testimoniar que podemos vivir de maneras diferentes no necesitas ser todos iguales y lo que nos has dicho ahora que es lo que querías plasmar bueno si sabes cuando cuando haces una obra nunca sabes si al final pasa aquel que tu tenías en alma cuando he empezado a hacerla entonces yo no me he puesto el problema de que pase este mensaje me he despertado un día y he pensado de hacer 12 cuadros que hablaban de la historia de Pinocho como yo lo vivía y luego con un texto teatral que yo he escrito he pensado transmitir a los espectadores los niños los mayores de todos los abuelos a los animales a la manera a las paredes transmitir mi sentido luego como todo pasa en el arte nunca se sabe si eso pasa pero he intentado hacerlo hace 12 años que la exposición está en gira en Italia Italia España y bueno ya creo que ha pasado algo ha pasado y tú bueno para hacer una exposición así te tienen que gustar los tinders y todo eso ¿por qué te gustan los tinders? bueno esta es una pregunta que muy muy interesante que siempre se pone y nunca se hace la respuesta ¿no? porque es muy difícil ¿qué decir? hay una parte teórica bueno si yo soy un pintor entonces la pintura luego se puede mover el muñeco tiene un alma particular que el actor a veces no tiene yo creo que es como vivir en un mundo paralelo con esta definición nos vamos muchas gracias y bueno aquí estamos con Vicente que es el director del centro central de esta que es bueno aquí pues estamos en la en esta exposición que se inaugura en el tapete bueno nosotros desde la diputación de Valencia lo que hacemos es que tenemos un centro teatral que cubre todas las áreas donde es el teatro un teatro propiamente luego tenemos un espacio en exposiciones y una escolar en teatro y estamos interaccionados una cosa con la otra porque los actores que se informan trabajaron en el teatro las que decís por ejemplo también son las ideas de la exposición y son exposiciones siempre de contenido muy teatral esta exposición concretamente es una exposición sobre Pinocho de la historia de Pinocho dramatizada aquí hemos trabajado con las monitoras que lo van a hacer en la bosquera lógicamente y aprenden edición y van llevando a los niños y a los visitantes por la historia de Pinocho que está plasmada en 15 capítulos que las ha ilustrado Gianni Francescini el autor nosotros hemos sido los que hemos recogido la exposición por el trabajo de Gianni y lo hemos encarrelado por Valencia y por el resto de España que ha sido una grabación por la opinión que es bien que ha sido un estar aquí porque es el centro de los ciudadanos y por supuesto era un honor poder vivir aquí en España ¿qué tiene de especial en la exposición de Pinocho? Bueno Pinocho es una historia que se creó la creó Carlos Colodi hace unos años estaba escrita por sus versículos en un periódico como los versículos semanales del país y cada fin de semana había un capítulo por lo que no tenía mucho interés en el personaje y en el capítulo 15 él unos ladrones que son el gato y el zorro ahorca la Pinocho y se acabó la historia lógicamente las cartas al director los padres se escriben diciendo que eso no podía ser aparece un hada pero se acerca la Pinocho y continúa hasta el capítulo 50 pero los capítulos realmente son los 15 primeros está plasmado en esos 15 primeros básicamente incluso en todas las aplicaciones teatrales son esos 15 capítulos y el último de todos es el de la ballena y el que el que se invierte en el mundo entonces la exposición plasma precisamente esos 17 capítulos con distintas técnicas con distintas dos tipos de interés hay varillas hay cosas móviles hay proyecciones entonces esto esta exposición es que no es una exposición más simplemente que la ves sino que se dramatiza y se vive desde el punto de derecha teatral y desde el recorrido del niño que nace de un tronco va creciendo y se convierte en un niño que no es el recorrido ese iniciático que se plasma en muchas obras mucho teatro y ahí estamos es mejor la historia de Pinocho así que quiero decir dramatizado y que se pueda sentir de alguna manera he dicho que no puede ser en teatro donde hay entre una distancia entre lo que hay encima del tablado y tú bueno es una manera distinta de llegar siempre los autores lo que quieren es llegar al público y en este caso es una manera distinta de llegar casi nunca se hacen exposiciones teatrales es muy complicado siempre es de arte y la plástica no entonces el hecho de que hay un centro como el Tómic que recoge exposiciones teatrales y además que de títeres que se puedan dramatizar es un punto distinto es como cuando hay un concierto y de parte hay unos títeres que hay luchas en el concierto es un punto distinto es una manera de llegar y es una manera que tanto los niños como los adultos descubren otras recetas de lo que se han de trabajo muchísimas gracias gracias a vosotros y que te lo hagáis